Nunca fue fácil Pero creo en tus ojos Es tan frágil depender de todo Cómo explicarte Desde el encierro Cuánto miedo da salir A ese mar de dudas Ya no hay más que hacer Sos tu propia ayuda Ahora anda y viví Yo siempre amé Tu locura Ya no hay más que hacer De tu locura No hay más que hacer 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 No hay más que hacer